Música Estamos aquí en el Valle de Cosimpato, en la Reserva de Biosfera del Manu en Perú, con mujeres pajareras de las regiones de Cusco y Madre de Dios. El objetivo principal de este programa es empoderar y fortalecer mujeres, con capacidades en avistamiento de aves. Entendemos los desafíos que enfrentamos las mujeres, y desde la visión de Yakama Club, queremos difundir el trabajo de la mujer pajarera, luchando por la igualdad de género, haciendo visible este proyecto, basado en el respeto, entrenamiento de Birding y la diversidad cultural. ¡Qué hermosa! ¡Mira su gargantita! Estar en el programa de Yakama Club me ha ayudado mucho a reconocer con mayor facilidad las aves, ya que tenemos capacitaciones constantes y salidas a campo. Y gracias a esta iniciativa se están sumando más mujeres con interés en avistamiento de las aves. Encontré el programa perfecto para realizar lo que más me gusta hacer, que es observar y tomar fotografías de aves. Resalto mucho el trabajo de igualdad de género que realiza Yakama Club. Es la primera vez que pertenezco a un grupo de mujeres pajareras. Estoy más que contenta y he aprendido de mis compañeras. Hay mucho respeto, empatía y, por supuesto, mucho compromiso. El trabajo que viene realizando el programa de mujeres pajareras Yakama Club es esencial y justo ahora que estamos en entrenamiento en la Reserva de Biósfera del Manu en el Perú, la cual nos ayuda a fortalecer nuestra capacidad y conocimiento en avistamiento de aves. Estoy aprendiendo a utilizar los equipos especializados de building, como telescopios, binoculares y trípodes. Me gusta hacer digiscoping. Con práctica y paciencia aprendo todo sobre el mundo de las aves. ¡Gracias! 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 Gracias.